¡Ya! Oye, un saludo para ustedes muchachos. Estamos grabando para TVN, ¿ah? ¡Ya! Oye, nos estamos despidiendo ya con estos dos temitas. Es un gusto haber estado acá compartiendo con la gente de Combarbolada, Calama, de Santiago. La verdad que es un gusto compartir con todo Chile un pedacito de cada terreno chileno, ¿ok? Así que fuerte el aplauso para ustedes muchachos. Ojalá que se porten bien el resto de la semana. No tomen mucho, que hace muy mal, pero es tan rico. ¡Claro que sí! ¡Ya! Vamos a bailar con esto que suena y dice... ¡Así! ¡Pongo las palmas arriba! ¡Arriba esas palmas! ¡Para Jenny! ¡Un saludo para Jenny! ¡Ya! ¡Vamos con las palmas arriba! ¡Los estamos despidiendo muchachos de ustedes! Ha sido un placer estar compartiendo con toda nuestra gente de la cuarta región, ¿ok? ¡Vamos con las palmas arriba! ¡El sábado estamos en la quinta región! ¡La Ligua, Pedorca! ¡Para mostrar todo lo que sabemos! ¡Todo el ritmo tropical! ¡Vamos con Barbalá, Ovalle! ¡Ovalle! ¡Ovalle! ¡Comba! ¡Arriba esas palmas! ¡Palmas! ¡Arriba esas palmas! ¡Palmas! ¡Vamos Jenny con las palmas arriba! ¡Arriba esas palmas! ¡Todos! ¡Vamos Calama con las palmas y arriba también! ¡Eso es! ¡Zoni dice! ¡Juntos a la voz de Félix! ¡Así! ¡Eres bonita y muy preciosa! ¡Eres la dueña de mi corazón! ¡Eres el sol de las mañanas! ¡Eres bonita como una flor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba esas palmas como una flor, mi amor! ¡Eres preciosa y bonita! ¡Pero es una mujer que se mete por dinero sin querer! ¡Yo te quiero junto a mí para así bailar y ser feliz! ¡Pero es una mujer que se mete por dinero sin querer! ¡Yo te quiero junto a mí para así bailar y ser feliz! ¡Eh! ¡Arriba esas palmas! ¡Sí! ¡Pero casal! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Eres bonita y muy preciosa! ¡Eres la dueña de mi corazón! ¡Eres el sol de las mañanas! ¡Eres tan bonita como una flor! ¡Y la polvo se rira! ¡Eres la dueña de mi corazón! ¡Pero es una mujer que se mete por dinero sin querer! ¡Yo te quiero junto a mí para así bailar y ser feliz! Pero es una mujer, que se mete por dinero sin querer Yo me quiero junto a mí, para así bailar y ser feliz Con ustedes, gente de Santiago, Calama, Carica, Iquique, Santiago Nos vamos con ese temita, y se va a tener una próxima oportunidad, ¿ok? Chao, Jenny, chao Nos vemos, nos vemos, amigos, dice Por ti, corazón, robaría, robaría todo el querer ¿Quién tiene tu mirada y tu boquita angelica? Que cuando tú me besas, me haces temblar ¿Quién tiene tu mirada y tu boquita angelica? Que cuando tú me besas, me haces llorar ¿Qué haces yo tú, con mi corazón? ¿Quién tiene tu corazón? ¿Qué haces yo tú, con mi corazón? Que vive enamorado, mi amor Porque estoy enamorado, porque vivo ilusionado de ti Porque estoy enamorado, porque vivo ilusionado de ti Vamos con la forma, salida Pero no son de esta forma Chao, chao, bomba, rola Arriba, arriba, arriba Nos espera en la quinta religión Allá vamos, uno, dos, dos Saltando, 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 saltando Arriba Por tus ojos Por tu pelo Por tu boca Que tiene tu mirada y tu boquita angelica Que cuando tú me besas, me haces temblar Que tiene tu mirada y tu boquita angelica Que cuando tú me besas, me haces temblar ¿Qué haces yo tú, con mi corazón? Que me tienes loco ¿Qué haces yo tú, con mi corazón? Que vivo enamorado de amor Porque estoy enamorado, porque vivo ilusionado de ti 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 Y para Karen Para que lo baile y lo buce Y nos vamos Bailando y gozando Chau, 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 chau Un saludo para Carlos Collado, con cariño Y para Carlos Chau, 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 gracias Nos vemos Chau, 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 chau Gracias por ver el video.